Joaquín, ¿y vos cómo te sentiste con tu personaje cuando te ofrecieron? Esto es un privilegio estar en esta compañía, ¿eh? Sí, es un privilegio. Yo... Estás joven, es chico. Yo siempre... ¿Cuántos años tenés, Joaquín? 34. Ah, parecés menos. ¿Y vos, Juan? Uno más, 35. Ah. Yo siempre... Yo estoy en el conservatorio. En el conservatorio, cuando uno estudia, tenés... Hay fotos de egresados históricos de la primera parte del conservatorio y después uno escucha permanentemente quiénes son egresados de la escuela. Y desde ya que el emblema como egresado del conservatorio por la coherencia, por su criterio profesional, por su ética, por su dedicación... Su conducta. Su conducta es Alfredo. Entonces, además yo a Alfredo lo he visto en diferentes momentos de mi vida como actor. Lo vi cuando vivía en Adroguiri, todavía estudiaba teatro en Adroguiri. Porque lo volví a ver... ¿Te acordás de alguna en especial? Yo me acuerdo... Los Caminos de Federico fue algo para mí... Los poemas, sí, sí. Sí, una belleza. Lo vi en La Tempestad, lo vi en... Yo me acuerdo de antes, recordando... En La Tempestad de Ricardo III. Qué personaje. Sí. Bueno, puede ser que ahora me olvide de otras obras que... Pero siempre las variaciones Goldberg que tenía un monólogo, todavía me acuerdo de ese momento, en la Martín Toronado, una de las salas más grandes que tenemos en la ciudad. Y él solo, ahí sentado adelante. Sentía que cuando me llegó el proyecto, era todo muy estimulante. Alfredo. Además, Alfredo es un excelente líder, y es bueno decirlo, porque... Tiene habla de líder, ¿eh? Sí, claro. Y es un líder sano. Sí, sí, sí. Porque él genera un respeto por el trabajo, y una concentración, que es la que él tiene, que es muy agradecido como actor. Porque, siendo la cantidad de actores que somos, podría ser muy disperso. Y esta obra necesita una concentración específica. En general, todas las obras es bueno estar concentrados, y ya. Pero, ya en los ensayos, en las lecturas, el lee de una manera, instala todo el clima de trabajo, que, bueno, lo único que... Yo lo que me había propuesto como actor fue, bueno, no desafinar. No, no, ya no tenía otras expectativas. A veces, en otras obras de teatro, quizás yo esperaba, ¡Uh, con este personaje podría mostrar esto! Acá no pensé desde ese lugar, en ningún momento. Pensé en que era una obra muy difícil, que era un elenco muy importante. Era un proyecto comercial. Es difícil salir con el torso desnudo, ¿eh? ¿No es cierto? Y actuar así, te digo, en el teatro serio. Sí. Sí, pero también... Pero él ha hecho a la noche. Es un físico mucho más interesante que Shakespeare. Físico, de buen físico. Sí, ya hay que estar semidesnudo en el escenario. ¿Haces pesas, haces cosas? En realidad, me cuido mucho con la alimentación, hace muchos años. Entreno también con un personal. Después hago yoga. Y en general siempre es el deporte. Todo se cuida, todo se cuida. Todo se cuida. Es una disciplina. Pero la paso muy bien, Mirta. Me divierte mucho, me divirtieron mucho los ensayos. Y la obra es muy divertida hacerla. ¿Cómo recuerdan la lengua? Es muy divertida. Qué manera de hablar. ¿Dura cuánto? ¿Dos horas y media, Roberto? No, dos horas, dos horas cinco. Ah, yo que me pensé que era más. Dos horas cinco. Sí, sí, sí. Dos horas cinco. Pero hablan sin parar vos, Alfredo. Gracias.